La ruta no tiene pérdida porque está toda señalizada Yo tocando aquí Bienvenidos a una nueva aventura El plan para el día de hoy será conocer el Sal del Moli Que es una cascada, un salto súper bonito que ya lo vamos a ver Y es una excursión de aproximadamente unas dos horas Es una ruta circular que comienza en el pueblo de Vidra Donde estoy ahora, miren aquí, detrás de mí que tengo la iglesia Comienza por aquí y bueno, tengo que ver la ruta Creo que nos vamos a ir hacia allá, hasta el Salto Es una ruta fácil, pero se las voy a ir mostrando de todas maneras Que pueden venir con niños y eso Y bueno, pura naturaleza, súper bonita Vamos a allá Este es el punto de comienzo Mi amigo por allí Y nos vamos hacia allá Vamos Este es el pueblo de Vidra en Cataluña Parece que es uno de los pueblos con más paz y tranquilidad Realmente no se oye nada La ruta no tiene ningún tipo de pérdida porque está todo señalizado con estas marcas Blanco con amarillo y las vas viendo en los postes Aquí como esto en el muro O sea que es súper fácil para llegar Aquí está, Sal del Morí De hecho si ponen la ruta en el GPS se las marca exacto Ahora mismo vamos por una carretera Aquí, una vía Vamos a ver el paisaje, es bellísimo Bueno, a este me gustaría saltar al vacío Bueno, por esta carretera que seguimos andando No hay ya señalizaciones Pero es que solamente hay una carretera Es decir, que no hay más nada Es decir, que no hay pérdida Así que bueno, simplemente pues seguir la carretera, la vía Y como les dije, si lo ponen en el Google Maps Que es como lo estamos siguiendo ahora Pues se los dice tal cual Lo que sí es que las vistas, la naturaleza, todo súper bonito Al llegar aquí a este punto Te encuentras con esta calle que baja y aquella que sigue Y por lo que estamos viendo no hay nada que lo señalice Pero es hacia acá abajo O sea, en donde pone este letrero La barraca, la vila bella, la canal, tal Pues para acá abajo, por la tierra Hacia la natura Ahora ya llegamos a lo más naturaleza pura y salvaje Seguimos Ahora al llegar aquí Hay una marca amarilla Entonces tiene que ser hacia acá Corre, corre Aquí hay otro letrero Aquí está, sal del Molí Nos queda 1.8 Hacia acá El lugar de verdad que es súper bonito Súper naturaleza Ah, y también pasan coches Bueno, ese coche que acaban de ver Es porque yo creo que hasta cierto lugar Sí se puede aparcar Y ya el de más estrecho, más pequeñito Se hace andando Sin embargo, creo que vale la pena hacerlo Caminando siempre Porque ya están viendo lo bonito que es Además, es una ruta que se puede hacer Ya la están viendo Es súper fácil No tienen ningún tipo de... O sea, no es técnica para nada Se puede hacer en familia Con amigos, no sé qué, ¿sabes? O en plan para hacer ejercicio Para correr un poquito Está súper bien Sin naturaleza muchísima Mucho verde Mucho, mucho verde Yo particularmente Prefiero hacerla caminando Y tú también, ¿verdad? Claro, hombre Ah, bueno Pues aquí ya vemos río Este supongo que es el río GES Se escribe G-E-S Por ahí hay un puentecito Ni idea Y la ruta continúa para acá Miren las vistas Qué espectaculares Bueno, hasta aquí Es que pueden llegar los carros Ahora aquí nos pone Que nos quedan unos 700 metros Y es hacia allá Entonces Creo Que es por este sendero De tierra Vamos Pues estamos perdidos En la selva No sabemos por dónde es No, mentira Sí Aquí, aquí Aquí sigue el Muy bien El sendero Perfecto Y... ¡Ay! Ya se oye Ya se oye el agua Para allá abajo Por allá Por allá atrás Ya se oye Así que ya tenemos que estar cerca Bueno, son 700 metros Ya nos quedarán 600 metros O sea que ya lo tenemos Y ahora hay que pasar por la maleza A la aventura ¿Viste? Se ve bien, ¿eh? Como se ve Sí ¿Verdad? Sí Y aquí Vemos río Y simplemente lo que hay es que Puede seguir el cauce Y... Cuando lleguemos allá Ya no sé Pero me imagino que tiene que ser por aquí Bueno, yo creo que nos hemos perdido Así que Por aquí Se ve sendero Lo que vamos a hacer Es cruzar Estas rocas Y seguimos por allá A ver si encontramos la ruta Ya aquí No hay señalización Ni hay nada Bueno, hemos conseguido Aquí Un camino más Más plano Más llano Habiendo saltado las rocas Y subiendo un poquito Y bueno Vamos a continuar hacia allá Porque el GPS En lo que se termina la calle de concreto Ya no te indica Entonces lo que vamos a hacer Es seguir Hacia donde pone sal del molí La ubicación De... Del... Del circulito azul Que somos nosotros Y creo Que debe ser por a... Por ahí arriba Vamos Miren, aquí hay una marca Esta no es amarilla con blanco Pero bueno, es una marca Así que seguramente Es por aquí O, exacto Algún lugar Iremos a parar Bueno, seguimos aquí Adentrados en la Jungla primitiva Te voy a hacer un vídeo De terror Bueno, la dirección La estamos siguiendo Hacia Pero es que Perdido es total No sabemos por dónde Nos hemos metido Ni por dónde es Pero bueno Lo que estamos haciendo Es subir Y seguir el instinto Conforme vamos viendo En dónde estamos parados En el mapa Así que De lo que les dije Al principio Que era una ruta fácil Para hacerla con niños Y tal Pues bueno Esta Este lugar Por donde nos metimos No es Habrá que buscar Por dónde es De verdad Ok Al parecer Mi amigo Que me adelantó Encontró ya Un camino Para Bajar Hacia La cascada Hacia el salto Y salir Ya de la jungla Miren Esto es un camino Que seguramente Es que era por ahí La ruta Pero no lo llegamos A encontrar Y ahora baja Entonces Como que sí ¡Woo! Lo hemos conseguido Bueno Todavía no cantemos victoria Que no sabemos Vamos por allá Mira Marcas rojas Así que Vamos bien Creo Hemos llegado A un puente Hay que cruzarlo Que hay que cruzar Porque esto ya Me lo había leído Es un puente Que parece como Si fuese romano Pero en realidad Hay un lugar Donde hay una inscripción Que pone 1800 Creo que 36 Ya se los vamos A corroborar Y abajo Está el río Y bueno Hay que cruzarlo Y supongo Que ya comenzaríamos A bajar Y ya Allá abajo Hay gente Bañándose Así que ¡Sí! Pudimos salir De la jungla Y vamos Y vamos A conseguir El salto ¿Puedo pasar al agua? No tengo ¿Sino un virto? ¿Sino un virto? No tengo Bueno Ahora estamos Cruzando piedras Para ver Si llegamos Allá A la cascada Que supuestamente Está más al final Porque Si no Habría que ir nadando Y No creo Ni quiero Bueno Aquí lo que ocurrió Es que le llegamos A la cascada Pero por arriba No llegamos Por abajo Ahora a ver Cómo bajamos Para poderla ver Pero bueno Está Súper bonito Aquí está Y bueno Exacto Aquí mismo Venimos así Y hay camino Para bajar ¡Yay! Lo hemos logrado Y miren esto Miren ¡Wow! ¡Súper bonito! Me he metido aquí Un poquito Un poquito La verdad es que está helada Me metí solo este poquito Porque está helada Es muy brutal Es como Una buena terapia Después de Haber hecho Varios kilómetros Un poquito Bueno, ahora me toca secarme Al final, al salir Hace un frío horrible Además de que se nubló todo Pero bueno Hemos llegado al fin de la aventura Del día de hoy, que espero que les haya gustado Tanto como a mí Y si vienen, ya saben No se pierdan Ojito con el camino que es Les envío un besote Y nos vemos en la próxima aventura Chau chau Parece que de vuelta Si estamos haciendo el camino real Aquí pone vidra, que es para donde nos vamos Sal del molí hacia allá O sea, es decir que El camino es así de tierra O sea, de sendero de naturaleza Pero nosotros lo hicimos todo mal Bueno, no pasa nada Igual llegamos Acabamos de entender perfectamente Lo que nos sucedió Nosotros De ida Seguimos la calle Por allá Porque claro Es la ruta Para los carros Para estacionarse Donde les dije Pero Siguiendo la calle Aquí Hay este desvío Y aquí está el letrero Donde pone Sal del molí Aquí O sea que Hemos llegado Por aquí Y por aquí También se puede ir Es más corto Y es la ruta Que de verdad es Así que bueno Nada Ya saben Cuando vengan Por aquí Chau chau Gracias Chau 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 Gracias por ver el video